Tenemos a Steve contra Fentax, el número 6 de los NES de aquí de toda la comunidad No hablamos del mundo porque no, se queda pendejísimo el Fentax Ok, ambos se ven felices Ok, Manny es su coach, le está diciendo qué usar y cómo usarlo Steve se quiere mantener fresco y con un buen aliento durante toda la pelea Ok, Steve banea Steve va a banear Smashville Ok, este Fentax baneó Final Town and City Vamos a ver qué pasa Ok, empezamos 3, 2, 1, GO! ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? Ok, esta pelea Ok, han decidido que dar empates Ok, Steve comienza con un JAD Ok, los dos están jugando muy defensivos Este Fentax está buscando una manera de entrar Pero Steve le tiene un Downer Pero Steve le tiene un Downer Este, pues, ahí hace un Dash attack Jajajaja Ok El GIMP Se lo cogió Se lo cogió Sí, a huevos Aquí estamos viendo a Corrin 0% Ness acaba de valer madre Precisamente por la presión que está ejerciendo Corrin sobre Ness Steve busca el comeback En este momento ambos jugadores están muy parejos Ah, cierto, es lo mismo Vemos como Corrin empieza a tomar la ventaja poco a poco Pero Ness no se queda atrás Tiene un par de EFs Intenta sacar a Corrin de la plataforma Oh, y se arriesga por el lobby Y Corrin pasientemente Empieza a espaciar, empieza a ganar territorio Vemos una situación muy tensa entre los dos jugadores Ambos están espaciando lo suficientemente bien Corrin tomando la delantera En ventaja Estamos llegando al punto A la mitad del match Prácticamente Y un ataque muy peligroso por parte de Corrin Puede ser fácilmente castigada Y la mata muy fácilmente con ese Front Smash El ganador es Ness Muy buena güey, muy buena güey Muy buena güey Muy rifado güey, muy rifado güey Survival La mejor Que te suba Música Le hubiera sacado a Clause Le hubiera sacado a Clause ¿Quién puede jugar con Clause? Clause no requiere manitas Aparte es libre Clause no ocupa manitas Se juega solo, a ese personaje Bueno, los casters ya se fueron Así que voy a Quitar el micrófono Muchas gracias 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1 1 2 6 ¡Gracias! 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 Bueno, Fendak está controlando su territorio Aún así, no se va a morir todavía así O... tal vez un OP se hubiera matado Esteve se arriesgó mucho Esteve otra vez busca controlar su propio territorio ¡El hermano! ¡Wooow! ¡Oh, god damn! Ok, Fendak va por el comeback Ya se equilibró la pelea O sea, ellos se divierten, ¿sabes? No les preocupa tanto el torneo Les importa más divertirse Ok, Steve regresa Pero Fendak se parece que tiene más control en la plataforma Steve busca el power air Pero no lo va a conseguir ¡Wooow! ¡Wooow! Y ahora es una entrevista ¿Qué opinas de Fendak? Pues... La cague, güey La cague culero ¿Sí? ¿Lo sigues queriendo? Sí, lo amo Leí su pinche vida ahí Lo que llevas a ver Lo amo